Muy bien, y seguimos con más de Elocuencia y las redes, ¿cuáles son? Bien, nos pueden seguir por Instagram en arrobalocuencia.ok, en Twitter como arrobalocuencia.ok y en TikTok como Elocuencia Radio y tenemos la consigna del día de hoy que, bueno, hablando un poco de la cancelación y todo eso, alguna situación que te resulte red flag en alguna red social, ya sea Twitter como Instagram o Facebook puede ser también, ¿por qué no? También. ¿Qué hay igual? Sí, pero no sé para qué. ¿Sabes que de vez en cuando estalqueo? Claro. O publico alguna foto, por ejemplo, del programa o algo así y publico ahí, pero como que mucho no la estoy utilizando. Muy rica la factura que trajiste. Sí, vamos a ponerla ahí. Exactamente, porque tenía que cumplir, claro, tenía que cumplir justamente lo perdedora que soy básicamente. Así que ahora con agüita todo pasando. Matecito. Claro, matecito. Exactamente. Y bueno, justamente decías lo de la consigna sobre el tema de las red flag y yo traje un temita para debatir. Porque dije, estaría bueno para debatir esto y hacerlo como primera parte. Primera parte de lo que son redes sociales e inseguridades. ¿A qué voy con esto? A que nosotros estamos hablando de las cancelaciones, de las red flag y también tenemos que hablar de los contenidos que se suben o que no subimos. ¿Y qué voy con esto? Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado de decir, bueno, este contenido, estaría bueno esta foto subirla? Pero digo, capaz la retoco un poco o capaz le pongo esto. Y también el tema de qué se sube a la historia, que lo estábamos hablando, qué se sube a la historia y qué no. Uy, si bien tenemos mejores amigos y otra parte donde es historia que lo puede ver cualquiera que te sigue. Y no, esto no lo voy a publicar porque queda muy... Y hay como una línea también que nosotros ahí nos ponemos a decir, porque son mis redes sociales. Si yo no quiero poner, lo pongo, pero hasta ahí, ¿qué piensan de eso? O sea, dedicamos mucho tiempo a pensar, tipo, ¿qué publico o no publico? ¿Cuántos filtros le pongo o cuánto no? O si da más para feed o historia. Sí, tal cual. ¿Qué sé yo? Claro, ¿hasta cuánto mostramos de lo nuestro? Porque no todo lo que mostramos es lo que, en verdad, porque somos... Uy, ¿cuántas preguntas? Es una careta. Las redes sociales son una careta. No, pero es verdad, somos, o sea, muchas veces mostramos algo en las redes sociales que después no lo somos, en realidad, o mostramos solo una parte nada más de eso. ¿Qué piensan? Bueno, a mí últimamente me está pasando de querer eso, de dejar atrás. Si tengo algo, ganas de subirlo, lo subo y punto. No importa que no cumpla con los estereotipos que pide Instagram, porque es así, la red social te pide ciertos estereotipos porque todos cumplen cierto rol en la red social. Y, por ejemplo, lo mío es repavo, pero bueno, una foto que me había sacado en el verano que no tenía las dimensiones exactas para la foto de Instagram, ¿no? Sí. Era de historia. Sí. Entonces, claro, poner la fotito con el marco blanco en tu feed donde vos no tenés fotos con marco blanco era como que se encaja. Claro. Y la gente, les puedo asegurar que piensa eso, piensa cómo va a quedar su feed. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? No me importa. O sea, yo quiero subir la foto y listo, ya fue. Le encaje un marco blanco para los costados y dije, la subo porque a mí me gusta y yo quiero subirla, ¿me entendés? Tal cual. Pero antes no, antes era de pensar, tipo, bueno, si subí tres con marquitos, las próximas tres las voy a subir así. O, mirá, subí muchas con mis amigas, ahora voy a tener que subir una sola y estoy tratando de como de no hacer eso. Bueno, ahora que decís eso, ¿sabes qué me pasaba a mí? Que capaz yo tenía fotos sola, ponele, y en un momento ahora no, ¿no? Pero antes decía, ay, si no subo con amigas queda como que yo regocéntrica ahí solo subiendo fotos mías nada más. Y después vos decís, pero mirá lo que estoy pensando, o sea, me estoy preocupando en el qué dirán o en el qué ve la gente o cuántos likes, porque mucha gente se preocupa en cuántos likes va a tener su foto, entonces la re prepara para ese like. ¿Subís un montón de fotos o no sé? Eso es lo que iba a decir justo. O cada cuánto, che, no subís fotos o hace un montón. Tendrías que subir alguna. O si es muy seguido para subir la foto. ¿Qué se yo no sé? Te hacés un book de fotos y decís, bueno, subo esta hoy y esta, ay, no, y te pasaron tres días y querés subir otra. Y es como, ay, no, pero recién pasaron esto, tengo que esperar dos semanas. Era tan lindo cuando no existían las historias que vos subías una foto de tu desayuno, del mate. Eso me gustaba, la espontaneidad, ¿no? No sé, de lo que hacías el día a día, qué sé yo, que ahora se sube en Instagram. Pero también, ¿qué es lo que mostrás? No, bueno. Porque no, no te vas a mostrar, no sé, qué sé yo, haciendo algo que no encaje con la sociedad, ¿me entendés? Sí. Bueno, lo que tiene para igual que es algo bueno para agregarle al tema de lo que es historias. Sí. Lo único bueno que sirve para contactarte con la persona. Bueno, si no, no tenía forma de contactarte. Sí, pero ahí también igual. ¿Para lo único que sirvió? Sí, no, no, obvio. Sirvió para, claramente, la comunicación en ese sentido. Además, para lo económico en el coso. Una historia la cobra, por ejemplo, los influencers. La historia te la cobra, no sé, 10.000 pesos y la publicación te la cobra 50.000, ¿me entendés? Para eso. Sí, vamos a hablar de marketing, sí, obviamente sirvió un montón. Pero para lo que es nosotros, por ejemplo, la comunicación con el otro, sí, también sirvió para comunicarnos con el otro, lo que sea. Claro, pero ahí ya también vamos al tema de, bueno, cuándo respondo, qué no respondo, qué fotos subo para que la vea o no la vea acá, cuánto pongo las historias para que la vea o no la vea. Sí queda muy pesado subir muchas fotos en un mismo día o no. Claro, muchas historias. Y no, un fin de semana subiendo un montón de historias voy a quedar como pesado, como que no estoy haciendo nada. ¿Por qué al famoso se le permite subir 500 historias y la persona que sube 500 historias es un regoma, es un boludo? Tal cual. ¿Sabés algo que he escuchado? Me re molesta eso. ¿Sabés algo que, a mí también, sabés algo que he escuchado? Que digan, viste que, bueno, la persona famosa muchas veces agarra el celular, se graba así como que está hablando y lo sube. Y a ellos como, ah, está bien, un famoso puede hacer eso. Ah, ahora yo agarro y me pongo a hacer eso y es como, ay, qué ridículo, quiere llamar la atención, ¿por qué hace eso? O te creés influencer, que haces eso, ¿por qué lo haces? Y está uno grabando, capaz que está contando una anécdota X. Igual son cosas que yo también pienso que estaría bueno que lo dejemos de pensar y que seamos más espontáneos, más naturales. Pero también sé que es algo que si vos lo haces y el resto no sigue en la misma línea, entonces como se vuelve difícil, ¿no? Sí, tal cual. Porque como que te sentís observado por el resto de la sociedad. Entonces es como bastante complejo eso. Tal cual, sí. Y sobre todo ha pasado también, hablando también de las inseguridades, me ha pasado con amigas que me han dicho, ¿sabés que yo no subo fotos? Porque siempre comentando y hablando. Porque hay amigas que no son capaces tan redes de subir. Y me han dicho, por ejemplo, ¿sabés que no he subido tal foto o lo que sea? Porque me han dicho, che, mirá, ojo con esa foto, porque ni da. Y dice, capaz, qué sé yo, estaba en la cama con el desayuno y estaba con mi novio, dice, y capaz no estaba haciendo nada, estaba una foto, ¿qué tiene? No, y no la subas, ¿viste? Porque capaz, y vos decís, en mi red social, o sea, no me sigas si querés. O lo mismo ha pasado mucho de que hay personas que capaz, no sé, suben una foto al feed, y estamos hablando de Instagram, pero puede ser cualquier red social, ¿no? Porque creo que entre los tres es la que más usamos. No, pero para el tema imagen. Claro, pero para el tema imagen, es muy estigmatizante Instagram. Y es lo que decía Meli, que muchas veces tratamos de ver, no, el feed, si subí tal y tal y tal, después tengo que subir tal y tal, y a ver de qué forma, y esto. Y le agrego un filtro porque no me gusta tal cosa, o no me gusta cómo sale mi nariz, o como... Y pasa un montón, y vos decís, ¿por qué tanta presión nos ponemos por una foto? Hablando, oí hablando de que Flor iba a hacer esta columna, yo le dije, tengo, se me acaba de ocurrir algo, o sea, no ocurrir, pero algo que me pasó a mí, de una amiga es, que, ¿qué pasó? Mi amiga cierra su Instagram, pero no es que baja la cuenta, sino que lo cierra desde el celular. O sea, viste que vos tenés que poner de vuelta el... Tipo cerró sesión. Claro, cerró sesión. Porque dice, estoy cansada de ver los felices, o los felices que son todos en Instagram. Porque es mentira, porque yo después veo a esta persona que sé que la está pasando mal, y sube una foto cagándose de risa con tal cosa. Entonces, como que se cansó de la falsedad de Instagram. Tal cual. Y dijo, lo cerré una semana, porque creo que fue una semana, y dice, no saben lo bien que me hizo. Dice, porque yo, o sea, no es por envidiar la vida de los demás o algo así, pero dice, yo capaz la estaba pasando mal, y ver tantas felicidades, como decir, che, ¿por qué estos pueden vivir todos tan bien y yo la estoy pasando, la verdad, súper mal? Hay una publicidad que la tendríamos que buscar en algún momento, que te muestra en las redes sociales, que si no me equivoco es tipo una publicidad, tipo como dibujito, en donde se saca una selfie y está feliz, pero cuando se deja de sacar la selfie, está triste. Y así sucesivamente. Es que así es como afectan las redes sociales, porque vos... Tenés que mostrarte bien todo el tiempo. No, yo le dije a mi amiga, le digo, mirá, vos podés salir de esta red social, qué sé yo, pero en algún momento vas a volver a entrar. Lo que vos tenés que pensar es que realmente no es así la vida. Tal como vos la ves, no tenés que dejar que te influya tanto. Así también con Twitter o con Facebook o con cualquier... Claro, es lo que iba a decir, porque Instagram, ponéle, porque lo tenemos en formato de imagen, pero cuántas veces hemos estado... Creo que es algo que se hacía mucho antes, que ahora, bueno, Twitter no se usa tanto como diario íntimo como antes. O bueno, es depende de la persona. Igual hay gente que sí, lo sigo usando. Sí, pero antes era muy común, te digo, porque yo también lo he hecho, tuitear el me siento para el tuje, para el culo, y vos lo estás leyendo al tuit y estás al lado mío, y yo estoy como cagándome de risa hablando con Flor. Sí. Y es como, acabás de tuitear que te sentís mal y estás riéndote. Igual Twitter yo creo que se usa medio como... No sé si diario íntimo. Twitter es lo más, porque Twitter es como... Hay de tú un poco. Me siento, ¿saben qué? Es más real Twitter. Sí. Eso es lo que me gusta de Twitter. Saben que cuando dijo eso, Ale, yo digo, por ejemplo, Nati J. Nati J hace un diario íntimo de su vida, o hacía antes un diario íntimo de su vida. Y es como decís, bueno, está ese extremo. De esas personas que exponen todo, y hay otras personas que dicen mostrarse tal como son, y en realidad nada que ver, o sea, son otra cosa. Pero a mí me gusta la magia de Twitter, como que todos van a ser catarsis, pero... O de las cosas que le molestan de la sociedad, como que son menos careta que Instagram. Eso es lo que me gusta de Twitter. Bueno, algo para agregar con lo que es Instagram, es que muchas veces una persona elige como mostrarse en redes sociales o algo, ¿no? Obviamente cuando subís una foto o algo, vos querés verte lo mejor posible, ¿no? O lo que vos creés que es lo mejor para vos, que es lo que es, ¿no? Y muchas veces lo que puede pensar la otra persona es del otro lado de uno, ¿no? No sé, a mí me han dicho, por ejemplo, que yo tenía pinta de que era terrible hortiva porque en mi feed tenía, y en las historias... Todas fotos serias. Todas fotos serias, porque a mí no me gusta mucho sonreír en las fotos. Siento que, no sé, la cara me queda mal, no sé, no me gusta. Prefiero que estar serio cuando me saco una selfie o cuando me sacan una foto. Así que, bueno, me dijeron que parecía terrible hortiva porque estaba todo el día con cara de culo. Pero, ¿viste? Es lo que uno muestra también, ¿no? Que no tiene nada que ver, que si yo, bueno, igual le puedo caer mal, puedo ser hortiva con alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿viste? Pero no tiene nada que ver, o sea, justamente te señalaron cuando nada que ver en lo que mostrabas. Y muchas veces pasa también, yo creo, que con influencers, que se dicen llamar influencers, y que no son influencers, o sea, te muestran algo que no son, que nada que ver, y tienen un montón de seguidores donde los siguen y dicen, ay, yo quiero ser como ella, como esto, como lo otro. Es como ponerse una careta ahí que nada que ver. Igual eso pasó, ahora porque tenemos las redes, pero eso creo que en temas famosos pasó toda la vida. En el sentido de que los famosos frente a la cámara no se muestran todas... Desalineados. Claro, ¿me entendés? Entonces, es como que, bueno, ahora las redes sociales te permiten estar en contacto 24-7 con ese famoso... Claro, bueno, lo que tenía la tele también es algo que es crear el personaje mediático. Claro. Un claro ejemplo, escuchando el podcast de Ricardo Ford que hizo Damián Cook, es cuando habló con Guido Zuller, que él es una persona totalmente distinta acá a lo que es en la tele. En la tele hace el personaje de mediático, de quilombero, digamos, ¿no? Claro. Que es lo que hizo que una vuelta lo llamaron a un programa, que hablaron, bueno, vos decís esto que yo te voy a hacer esto. Sí, sí. Lo prepararon y lo hizo y después al que le tiró un vaso de agua a alguien él, y él dijo, che, yo voy a salir a desmentir... Él me dijo, me escribió para decirme, che, yo voy a salir a desmentir esto porque a mí no me gusta este tipo de cosas. Y él le dijo, perfecto, dale, vos decilo y yo te salgo a desmentir a vos después. Claro. ¿Me entendés? Es la creación de una figura mediática. Claro, bueno, ¿por qué también a la gente en su momento le gustaba tanto ver a un hermano? Porque veía gente común como ellos teniendo los problemas que tienen todos, ¿me entendés? Tal cual. Cuando teníamos también del otro lado a Susana, toda arreglada, viviendo una vida de lujo. Son como paralelismos que se crean, ¿no? En la televisión que yo creo que la persona necesita ver esa realidad. Entonces, por eso se siente tan afín con él. El tema es que muchas veces fallan con las realidades. Más en lo que es, bueno, yendo a lo que, bueno, es exagerar, no yendo a lo que son ficciones, tanto, bueno, televisión o película o algo, es crear personajes. O pensando que siempre los personajes o son de mucha guita, o cuando son pobres ya exageran un montón, hacen unos estereotipos enormes. Pero es así. Es lo que estaba, leí un tuit que hablaba de esto de Granizo, que dice como, yo no sé qué onda Carnevale, porque en todas las películas que hace, mete que el protagonista es una persona recontraremil llena de edita. ¿Me entendés? Bueno, eso también podríamos hablar después un día de los clichés, porque sí, está el millonario que se enamora de un personaje que hace desumiso. Todas las telenovelas mexicanas de Talía. Ella era una pobre que pasó a ser millonaria. O la pobre que se enamoró a un millonario tal cual. Y así empieza a trabajar acá, era ponerla, tomando como de bruta, de bestia. O la que limpia la casa se enamora del dueño de la casa que es millonario. La muñeca brava acá en Argentina. Siempre va a haber un rico, un pobre, un adoptado y alguien que siempre va a actuar de mano. Ahora la nueva, la nueva es que una persona, ¿cómo decís? Ahí va a ser cancelada. O sea, que una persona que está en la iglesia se enamora de... Claro, como Esperanza Mía. Un cura... No, como la de Agustina Cherry con la voz. Sí, eso también. Esa es la nueva. Ah, claro. Que un cura se enamora de una mujer. O sea, es como... Todo termina en ese cliché que vos decís, bueno, ya está. Cambiemos la historia, empecemos a poner otro tipo de personajes u otras cosas. Pero lamentablemente... No hay originalidad casi ya ahora. Pero encima es lo que más... Claro, encima es lo que más pega eso. Pero bueno, queríamos traer un poquito el tema. Porque veníamos como muy bien en la grilla del orden. Y dijimos, bueno, ¿por qué no abarcar esto un poco? Y que sea una primera parte de eso. Está bueno.